NORMANDÍA Normandía, 1944. Habíamos perforado el frente. Para los cuerpos de tanques no existía de hecho línea de batalla. Se enfrentaban al enemigo donde lo encontraban. Una semana después del desembarco, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos descubrió que una columna de tanques Panzer iba a contraatacar en los alrededores de Filé y se ordenó a nuestro ejército hacerles frente. La trampa estaba lista. Una vez entablado el combate, entraba en juego la iniciativa personal. Los tanques ligeros y la infantería iban adelante y se encontraban muchas veces que el enemigo les había cerrado la retaguardia. Los destacamentos se quedaron sin comunicación con el alto mando, pero los tanques que formaban las puntas de flecha continuaban su marcha a pesar de haber quedado aislados. Las unidades de infantería se les reunían. Los abastecimientos escaseaban. Los tanques agotaban ya su combustible, pero seguían atacando. 10 minutos, fuera del camino. ¡Descansen! ¡Descansen! Wiggins, ¿le vas a poner a tu perro un nombre americano o francés? Le pondré Harry. Buen nombre. Los tanques nos dejaron aquí, perdimos el batallón aquí, doblamos al norte, luego al este para acá. Este camino ni aparece en el mapa. Al paso que vinimos yo diría que estamos aquí. ¿Usted qué cree? Yo lo sigo, teniente. Gracias por el voto de confianza. Este pueblo, Gabriel, está a un lado del camino, en el lindero del bosque. Nos aniquilarán si nos seguimos moviendo durante el día. Quiero oír opiniones, sargento. ¿La suya? Parece que nos queda una hora y media. ¿Una hora y... para qué? Ya sabemos lo que viene de atrás. Tanques. Cuando nos alcance nos pulverizarán y... punto. ¡Combate! Con las siguientes estrellas. Rick Jason. Vic Morrow. Y la actuación especial de... Jeff Hunter en el sargento Dane. Hoy presentamos... La oveja perdida y el pastor perdido. Somos corderitos que perdieron el camino. Bebe, bebe. Somos corderitos que perdieron el camino. Bebe, bebe. Kelly. ¿Es si, sargento? ¿Es si, sargento? Cállate. Amaneció usted de muy mal humor. Sí, muy malo. Podemos tener un encuentro, así que abre bien los ojos. Ya tendrás tiempo de cantar cuando lleguemos al objetivo. ¿Objetivo? ¿Cuál objetivo? Dígamelo. Ah, París. París está para allá. París está. ¡Gracias! ¿Estás completo? Sí, completo. Cuando me gane el corazón púrpura te aviso. ¿Los ves? Ni su sombra. No nos va a pasar nada. ¡Hurry! Teniente, voy a llevarme tres hombres para flaquearlos. Adelante. Adelante. Oye, no se la estuvo. ¡Ey! 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 Bájense. No, no, un momento. Escuche, sargento. No, yo lo que dije, bájense. Mire, nos acaba de sacar de un aprieto y le estamos agradecidos. Pero según veo las cosas y... Usted dígame si me equivoco. Somos camaradas y podría llevarnos, ¿no cree? Este no es un autobús, es un tanque. Casi ya no tengo gasolina y no puedo cargarlo más. Si quieren compañía, caminen. Sargento. ¿Se puede comunicar con su comandante? No, ya no puedo, señor. El capitán quedó muerto treinta millas atrás. Eran siete panzers contra tres de los nuestros. Solo quedo yo. ¿Cuál es su objetivo? Seguir vivo. Y dejar que la guerra me alcance. Sargento, si usted tiene poco combustible, nosotros menos. Hemos hecho su mismo camino desde anoche, solo que nosotros a pie. Además, usted necesita tanto de los de a pie como nosotros necesitamos de su tanque. ¿Es una orden? Como usted quiere interpretarlo. Sí, señor. ¿Qué le pasa a este hombre? Yo qué sé. Teniente, ¿qué vamos a hacer con Wiggins? En cuanto se reúna la división, vendremos por él. Bien, señor. Bueno, arriba todos, muchachos. ¡Súbanse! Nos van a llevar. ¡Súbanse! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cristi! ¡Morales! Cubran el tanque. Teniente Le agradecería que me facilitara a dos hombres para que me ayuden a proteger el tanque Sí John Siqueli Gracias señor Sargento Sí señor Esta es la segunda vez que nos salva la vida No tiene importancia señor Gracias ¿Pero ahora? Gasolina Este tanque consume 15 litros por milla y aún nos falta un buen trecho Está bien Revisen las casas y cuídense de las emboscadas ¡No! ¡No! Gracias. Gracias. Voy a decirle al teniente de esto. ¿Decirle qué? Que aquí había gente hace poco. Deben haber corrido a esconderse al bosque cuando empezó la metralla. ¿No lo harías tú? Bueno, pero ¿por qué no han vuelto? ¿Quién sabe? Voy con el teniente. ¡Teniente! ¡Teniente! Teniente, encontramos la chimenea prendida en esa casa, la comida en la lumbre y la mesa puesta. Pero no hay nadie, nadie. Señor, el tanquista también encontró algo. ¡Eh, Christy! ¡Morelli! Vengan acá. Voy a llenar el tanque de combustible y me voy. A menos que el teniente tenga alguna objeción. Haga lo que quieras, sargento. Gracias, señor. Pero no va a poder, sargento. Mire. ¡Vacío! ¡Vacío! ¡Vacío, vacío! ¡Vacíos! ¡Todos vacíos! ¡Todos vacíos! ¡Vacíos! ¡Todos vacíos! 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 Deje solo al teniente. Padre, somos amigos. Americanos. Je ne parlez français. Vous me comprenez? ¿Americanos ustedes? ¿Son... ¿Americanos? Sí, padre. El enemigo... se fue. Solamente... yo... no hay... nadie. Yo. Solo... yo. Váyanse. ¿Por dónde se fueron, padre? ¿Cuántos eran? ¿Por dónde se fue el enemigo, padre? Padre, ¿dónde está todo el pueblo? Los poches. Irse. Solamente... yo. no haber nadie... aquí. Repite palabras que aprendió de memoria. Él sabe dónde está. Sargento. ¿Dónde está? Sargento. ¿Dónde está? No haber nadie. the... Ells... 'll buryme. que es lo que fue. No haber nadie. la lleguque o noيتá. Eso es lo que Dick이라gramounds. no hubo. No haber nadie... ¡Gracias! 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 Rey Segundo, este es Palmípedo. Adelante, adelante. Rey Segundo, este es Palmípedo. Adelante, adelante. ¡Gracias! 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 Anda, come algo, chico. Está sabrosa, cómela. Vamos, prueba la sopa. Pruébala. Entonces, ¿cómo quieres ser fuerte como yo? ¡Mírame! ¡Mírame! Yo soy Tarzán. ¿No conoces a Tarzán? ¡Ríete! ¿No es chistoso? ¡No comas! ¿Qué hay? Nada. Silencio. Silencio absoluto. ¿Cómo te sientes, hijo? No quiere comer nada. No quiere comer nada. No lo comprendo. ¿Por qué evacuaron la plaza? Un sitio ideal con el dominio del camino. Lógicamente deberían haber resistido. ¿Cómo está el padre? El doc está con él. ¿Y nuestro amigo? Por ahí, recorriéndolo todo. Solo. En todos los aspectos. ¡Qué filosófico! Pero el sargento Dey no es su problema, ni el mío, ni de nadie más que de él. ¿Cómo sigue? Ojalá lo supiera, señor. Nada más balbucea y se agita. ¿Habló en inglés? Solo digo las palabras que aprendió. Eso es todo. No. 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 Padre. ¿Puede oírme? Soy su amigo, un oficial americano. Queremos ayudar, padre. Pero tiene que cooperar. No. 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 ¡Gracias! 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 Huevos con jamón. No me gustan. Jamón con huevos en polvo. ¿Y aquí qué hay? ¡Ay, café! En un instante tomaremos un buen café. Vamos, no te hagas tonto, Morelli. En la próxima guerra, yo seré el cafetero oficial. Ya no habrá otra guerra. Yo la provocaré para vender mi café. Bueno, ¿qué creen que es esto? ¿Un día de campo? ¿Quieren que se enteren dónde estamos en diez millas a la redonda? No se enoje y lo invitamos a una taza de café. Apaga eso, apágalo o te va a ir mal. ¿Por qué no se meten en una casa vacía? No podemos. Tenemos que cuidar el Cadillac. Ah, ustedes hacen lo que dice el sargento Dane, ¿verdad? ¿Tiene algo de mal obedecer? No, no tiene nada de mal obedecer. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál problema? Pero ¿quién habla de problemas? Me refiero al sargento Dane. ¿Y yo qué quiere que le diga? Se le ablandó el cerebro, es víctima de la guerra. ¿Por eso es por lo que quisieran verlo muerto? Nosotros no hemos dicho eso. No, no lo han dicho. Cuando los tanques nos cercaron, él siguió adelante. Ya muerto el capitán, ¿qué más daba? Pudo haberse retirado. Sí, pero no lo hizo. Se fue contra ellos y los cruzó. Digan lo que diga, él es un soldado que no conoce el miedo. Bueno, está bien, vino solo a la guerra. Ahora díganme cuál es su problema. Bueno, aquí entre nos, tiene un carácter de los diablos. Sí, ya mejor díselo. Es un sacerdote frustrado. ¿Un qué? Estuvo estudiando en el seminario como uno o seis años. Y lo expulsaron. ¿Pero qué hizo? ¿Por qué lo expulsaron? Ay, yo no sé. Ya estaba a punto de ordenarse. Y en tres días todo se acabó. Sí, todos en la unidad ya lo saben. Se atormenta todo el tiempo. A toda hora del día. Los atormenta a ustedes. Y a todo el mundo. ¿Usted lo culpa? ¿Quién va a olvidar una cosa como esa? Sí, pero no nos va a seguir pateando siempre. Ya pronto seremos civiles, agento. Sí, ya te entiendo. Un día se lo encontrarán en la calle o en alguna otra parte. Sí, y entonces... Ahí va eso por el padrecito de Francia, le diré. Bueno, pues cuando eso suceda, Morelli, no dejes de avisarme. Estaré en primera fila. Te odias mucho, ¿verdad? Yo sí. Tengo aquí. No. Tengo aquí. Tengo aquí. Lo que? Tengo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Sigan instrucciones! ¡Enterado! Repito, sigan instrucciones Yo que usted no entraba ahí, no tiene permiso Hablo en serio, sargento Dane Hablé con Morel y Christie Me dijeron algo que... Algo que me impide ponerle la mano encima y echarlo a volar a la calle Me contaron que es usted un sacerdote frustrado Así me dicen Sí, así Ahora me explico bien su actitud, por qué tiró la cruz de la iglesia Por qué maltrató al padre como lo hizo Y se explica también que quiera desahogarse contra todo el mundo Pero una guerra es ración suficiente por ahora Así que por qué no se olvida de lo que lleva adentro hasta que esto termine Nadie le ha pedido consejos, sargento Hay otras cosas que Morel y Christie no le dijeron ¿Quiere que hablemos? No, no quiero Pues más le vale porque se meterá en un lío si sigue comportándose así Una semana antes de recibir las órdenes Tuve una pelea Y no era la primera vez Estaban en su derecho Me merezco todo lo que me pasó Sargento ¿Alguna vez le han quitado de las manos algo que usted quisiera? Que usted amara tanto que sin ello no pudiera vivir Pero que no apreció hasta que lo vio perdido Pues eso fue lo que me pasó Deseaba ser sacerdote más que nada en la vida Más que nada Y pensé volver a ver si podían perdonarme Me hubieran perdonado ¿Y por qué no fue? Sobrevino la guerra La guerra no va a ser eterna ¿De veras? Así que cree que puedo regresar y todo olvidado Todos lo haremos No, no es igual para mí ¿Sabe cuántos hombres he matado? ¿Y usted sabe a cuántos he tenido que matar yo también? ¿Usted cree que Es más fácil para mí porque estoy más lejos de Dios? Pase lo que pase Y a pesar de lo que hagamos Tenemos que seguir viviendo Y los que quedemos vivos y regresemos a casa Tenemos que aprender a soportarlo Eso es lo que yo creo Pues yo no opino así No, claro que no ¿Y sabe por qué? Porque le falta coraje Por ese motivo lo expulsaron del seminario Porque muy adentro sabía que no era lo suficientemente hombre ¿Y sabe lo que pienso, sargento? Que es cierto Me permite entrar ¿Para qué? ¿Para qué quiere entrar ahí? ¿Quiere golpear al padre? ¿Eso lo hará sentirse menos culpable? ¿Eso cree? Me quiero confesar ¿¡Para qué quiero entrar en el teléfono? ¡Apare en él! ¡Apare en él! ¡Apare en él! ¿Qué quiere, sargento? Dice que quiere confesarse. ¿Habla francés? No. No hablo francés. Padre, perdóneme por todo lo que le he hecho a usted y a su iglesia. Padre, perdóneme por todo lo que le hice. Padre, perdóneme. Dijo que no hablaba francés. Es latín. Perdón, padre, perdón. Ya se han hecho amigos. Son amigos. Vamos, dejémoslos solos. La oveja perdida. La oveja perdida. El pastor perdido. El pastor perdido. El pastor perdido. Oh, mi Dios. Yo no soy digno de que entres a mi pobre morada. Pero di una sola palabra y mi alma será salvada. Herr Hoffman. ¿Ya? El padre. ¿Qué le pasa? No ha regresado aún. Está con los americanos. ¿Y si les dice dónde estamos? No lo hará. Un buen pastor no pone en peligro a su rebaño. Un buen pastor. De nada. Un buen pastor. ¿Y si los que nos 버ró? ¿Y si los det's? No sé qué me hace. Ah, se sentís buchéres. Ellas han tué todos los enduchos. ¿Y a imagínas del sol? ¿Y si los det's? ¿Y si los de los niños? ¿Y si con eso a más los niños? Los堡cios. Suicide un sacro. Yo soy viejo, nunca pasa. ¿Y si los de los enfermos, ¿y los enfermos? ¿Y si os de los infuse? La oveja no tiene. ¡Poche. Parece que la división se dispone a atacar. Apenas a tiempo. Ya era hora. ¿Qué le pasa a Dane, sargento? Él y el padre aprendieron latín en el mismo libro. Solo que el sargento no se ordenó. ¿Quién le dijo eso? Morelli y Christie. Parece que ya no soporta esa carga en la conciencia. ¿La culpa no fue suya? Sí, pero hay otras complicaciones. Ser sargento de tanques no es lo mejor para un futuro sacerdote. ¿Considera que ya no puede volver? Hoy mató diez hombres, o posiblemente más. Y los de ayer no fueron menos. Como siempre digo... ¡Maldita guerra! ¡Teniente! ¡Teniente! ¡El padre! ¡Oficier! ¡Oficier! ¡A l'église! ¡Oficier! ¡Ils serán tués! ¡A l'église! ¡Ils serán tués! ¡Pare de boche! ¡A l'église! ¡Ils serán dans l'église! ¡La l'église! ¡Vamos! ¡Un diez! ¡Achton! ¡Achton! ¡No se mueva! ¡Vuelva la cara! ¡No se mueva! ¡Vuelva la cara! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Achton! ¡Achton! ¡Nos respet vontade! ¡Achton! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!